Hola, buenas. Pues, venga, empezamos con este último tema sobre el teatro en el siglo XX, el teatro español. Con este último tema, que cronológicamente también lo sería, que es el teatro experimental, así está denominado por la Universidad de Zaragoza, el teatro experimental. Y, en concreto, con el estudio un poquito más detallado de la obra, que tendrá que ser siempre, obviamente, parcial, porque es muy extensa en ambos casos, la obra de tanto Fernando Arrabal como Francisco Nieva. Aunque el tema tiene este nombre, el nombre de teatro experimental, hay que aclarar que, bueno, este adjetivo experimental no puede asociarse, aunque muchas veces así se hace, con el adjetivo nuevo. El teatro experimental no puede ser nuevo, no puede ser nuevo por una serie de razones que vamos a exponer a continuación. Pero, en todo caso, sí que nos vamos a dar cuenta que, dentro de los parámetros de lo que hemos ido estudiando, del teatro de posguerra, y salvando aquellas fórmulas de tipo más o menos extra teatral, parateatral o ajena, digamos, a los circuitos académicos o culturales más o menos establecidos, lo que sí que está claro es que experimental, si se tiene que oponer a algo, va a ser realista. Entendiendo por realista, el teatro que hemos ido estudiando, de un muero, de un sastre, incluso de las fórmulas cómicas, pero más o menos colocadas dentro de la verosimilitud, aunque Jardín Poncela se sale un poco muchas veces de esa verosimilitud, del teatro cómico, de la alta comedia, vamos a decirlo así, de un Miura o de un Jardín Poncela, o incluso de un Neville, o incluso también de un Alfonso Paso. Lo que estoy queriendo decir es que el teatro experimental, si lo es, lo va a ser por razones temáticas, pero sobre todo por razones de enfrentamiento ante un hecho de qué es la concepción del teatro, que sí que rompe, esa concepción teatral, sí que rompe con las fórmulas que más o menos todo el mundo tiene en cabeza, y que también todo el mundo había más o menos establecido a partir de, iba a decir de la guerra civil, pero incluso a partir de antes, a partir de la conversión a lo realista o a lo trágico, por ejemplo, de un Lorca. Hay que tener en cuenta que no podemos entender el teatro experimental, o así llamado, o el teatro de estos dos autores, de Arrabal y de Nieva, sin tener presente que en ambos casos, y en otros muchos, la relación o el aprendizaje de lo que el hecho teatral tiene que ser, está más cerca de una concepción europea que de una concepción española. Tanto Arrabal como Nieva tienen los dos un aprendizaje que está más cercano a Francia que a lo que pueda ser Madrid, pese a que los dos también van a tener relaciones con las vanguardias de posguerra españolas, que son también las que están más cerca, como sucedía también antes de la guerra con Gómez de la Serra, con las vanguardias europeas. En concreto, hay como una especie de magma o de sentido común en Europa sobre lo que deben ser las artes en general y el teatro en general, que, como ya veremos después con el tema de la posguerra europea, me refiero a después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso está en relación con la crisis filosófica y ética que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial en las artes. A ver, todo esto se aclara más o menos con aquella declaración de Adorno del filósofo que decía que no era posible la poesía o escribir un poema después de Auschwitz, después de Auschwitz en el sentido de después del descubrimiento de lo que más o menos todo el mundo iba más o menos aventurando o pensando, que era después del holocausto. El holocausto, el bombardeo nuclear de Hiroshima y de Nagasaki, todo eso genera, digamos, en la conciencia intelectual una sensación de falta de sentido, falta de sentido incluso, de falta de necesidad de lucha o de falta del paraqué de las artes, porque el pueblo alemán, también el pueblo japonés, pero el pueblo alemán o incluso el pueblo francés y norteamericano, las atrocidades fueron compartidas. Recordemos, por ejemplo, el bombardeo de Dresde, del cual Bonnegard supo hacer una novela estupenda. Estamos hablando de esa sensación de que la cultura deja de tener sentido cuando lo mejor de una generación, los hombres y mujeres de todo un continente, del continente que había sido el que había generado, digamos, la alta cultura mundial, pues esos hombres y mujeres podían compartir en su día a día el hecho de practicar con su violín, tocando a Beethoven o traduciendo a Virgilio, o acudiendo a ver óperas de Wagner, mientras que a la vez pasaban su jornada laboral gaseando a personas. Es decir, ¿cómo era posible compaginar la idea de que la alta cultura no fuera también un componente, o no tuviera también un componente ético? ¿Cómo era posible pensar que la cultura no nos hacía mejores? Se demostró en la Segunda Guerra Mundial que eso no era así, y eso generó, eso y otras muchas cosas, generó una sensación de falta de sentido, de nonsense, que derivó, paradójicamente, en una estética, es decir, en una producción, al contrario de lo que hubiera pensado Adorno, en una producción artística, como la que hacen los existencialistas, los escritores existencialistas, sobre todo franceses, estoy pensando en novela, pero también en producción filosófica, y en el teatro, esto también va a tener una traducción, va a tener una traducción en un teatro francés, aunque no hecho necesariamente por franceses, en obras, por ejemplo, de Samuel Beckett, que es el autor que tenemos ahí a la izquierda, el cual, en obras como su cerebrérrimo Esperando a Godot, lo que nos muestra es la eterna espera, la diference de la que hablan los franceses, es esa eterna espera, es nunca llegar a conseguir algo, es esa búsqueda de algo siempre, de algo que va a estar siempre diferido, de algo que va a estar siempre más allá y que no vamos a poder conseguir nunca. Ese teatro del absurdo, de Beckett, autor irlandés, pero que escribe en francés, es el mismo que vemos en el segundo autor, Eugín Ionesco. Ambos autores fueron conocidos por Arrabal y por Nieva, cuando digo que fueron conocidos, se compartieron, cafés, se compartieron también momentos. Eugín Ionesco, en toda su producción, pero por poner un ejemplo, en su obra La cantante Calva, también nos habla de esta falta de sentido, de este sinsentido, pero a través sobre todo del sinsentido que produce el lenguaje. Ya había sido anunciado por filósofos, desde algún aforismo de Nietzsche, o en concreto la obra de Wittgenstein, ya se había anunciado, en este giro lingüístico que se dio en la filosofía, ya se había anunciado la idea de que la lengua, lejos de ser un nexo en común, es algo que nos separa. O que la lengua es a la vez un don, el don propio, que nos hace humanos, pero también es la facultad que nos ha llevado, por ejemplo, a la confección de la bomba atómica. Gracias a las capacidades lingüísticas tenemos el conocimiento y el conocimiento nos ha llevado a ese tipo de aberraciones. Esta toma de conciencia del poder negativo, tanto por la imposibilidad de la comunicación a la que nos lleva, habida cuenta de que el lenguaje siempre es un lenguaje de tipo connotativo, por lo tanto, muy difícil de compartir. Y, por otro lado, la idea de que el lenguaje nos conduce al progreso y el progreso nos conduce a la catástrofe, es lo que aparece en la producción de Ionesco, en bastantes obras, en Trinoceronte, por ejemplo. Pero en La cantante Calva se ve de una manera muy clara por cuanto los personajes que ahí aparecen, las relaciones que establecen, las relaciones lingüísticas que establecen son de una absoluta incomunicación y una degradación progresiva de esta comunicación, empezando por un no entenderse de una manera pragmática de contexto, pasando después a una incomunicación de tipo semántico y así progresivamente terminando en una degradación del lenguaje hasta el punto de que, al final, los personajes meramente balbucean. Un autor que muere en 1948, un autor también teatral que, bueno, había conseguido a duras penas llevar su teatro a escena, pero del que sus producciones también teóricas sobre la teoría del teatro luego tuvieron mucho recorrido, es Antonin Artaud, el cual en obras como obras teóricas como El teatro y su doble o El teatro de la crueldad, lo que propone es, de nuevo, una propuesta de reteatralización, luego hablaremos de esto con detalle, de reatralización, que provoque una especie de revulsivo físico, y no solo un revulsivo de tipo ideológico, aunque también, pero sobre todo un revulsivo de tipo físico en el espectador, que lo que se vea en escena incluya una serie de escenas crueles, por decirlo de un modo muy simple, o que en escena se vea algo así como lo que pretendían los realistas, me estoy refiriendo a Stendhal, es decir, que sea capaz la escena de reflejar toda la barbarie, pero a la vez que provoque en el espectador esa misma sensación de barbarie. Va a ser Antonín Artaud y su teatro de la crueldad el que esté detrás de muchas de las concepciones teatrales y así lo van a declarar tanto Nieva como Arrabal, Nieva de una manera explícita en muchas entrevistas, va a ser el que provoque o anime a que muchas de las propuestas teatrales de ambos sean imposibilistas en el sentido español del término y que por eso su teatro haya sido tan tardíamente puesto en escena en España o incluso en muchas ocasiones prohibido. Pero ambos autores y esto hay que tenerlo claro antes de su exilio o de su aprendizaje en Francia y en otros países pues se tuvieron contacto con bueno probablemente la primera vanguardia de posguerra que tuvimos en este país que es la vanguardia protagonizada por personas como Juan Eduardo Cirlot o Sernesi o Eduardo Chicharro hijo el padre era pintor Eduardo Chicharro era poeta o el poeta después también parisino Carlos Edmundo de Ori todos estos autores en una juventud más o menos rebelde y hay que decirlo también en cierto modo despolitizada en esa despolitización de ni de izquierda ni de derecha con cierto aire liberal o quizá queriendo olvidar ese caínismo tan propio de nuestro país y que había protagonizado nuestra guerra civil de muy pocos años antes pues todos estos autores digo en producciones más o menos marginales en revistas de de un solo número como la revista Postismo o la la siguiente revista no recuerdo ahora el nombre la Cervatana eso es pues suponen un acercamiento por un lado a a las posturas más vanguardistas de la generación anterior estoy hablando de la generación del 27 que había sido más o menos olvidada por las urgencias digamos del compromiso tanto de un lado como de otro como un acercamiento también a la continuidad vanguardista que se había producido durante toda la Segunda Guerra Mundial y también durante los años 40 hasta llegar prácticamente a los 70 el surrealismo en realidad era algo que no se había abandonado en Francia nunca más que nada porque el magisterio de André Breton pues seguía seguía estando presente bien pues este este acercamiento digamos a las fórmulas europeas y a un a unas ganas de introducir el humor por ejemplo pues había llevado a todos estos autores a Gloria Fuertes también pues a proponer estas fórmulas de vanguardias de vanguardias a las cuales acudieron tanto Fernando Arrabal como Paco Nieva los dos no eran madrileños y acudir a Madrid pues ven en estos grupos o pequeños grupúsculos pues una fórmula de evasión y también una fórmula de de libertad lo dice lo dice Nieva de una manera de una manera clara en un texto que seguramente ahora no vaya a encontrar pero 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 es verdad y así sucede digamos que los únicos autores que proponían una cierta sensación de alivio y de fresco eran los autores postistas dice dice Nieva cuando vine a Madrid un Madrid con tranvías amarillos y olor a chinches me agarré a todo lo que me parecía refinado aquilatado barroco complicado bellísimo huía y arrastraba detrás de mí la angustia que aquel ambiente emproducía por eso me refugié en la gran evasión en el sueño surrealista que en el fondo era una forma también de asumir aquella horrible pesadilla eso es muy importante es decir esa evasión es una forma de asumir la pesadilla por tanto evasión y no evasión a ver huí a lo más extremo para alejarme de la tremenda vulgaridad que significaba la España de entonces acaso lo que llamamos evasión no sea otra cosa que rebelión la búsqueda desesperada de una salvación estas palabras tendríamos que tenerlas muy claras para entender a estos autores y también a los autores que van a proponer otras fórmulas también en la narrativa otras fórmulas que se salgan del realismo bien y más allá del postismo también tenemos otro tipo de antecedentes que nos obligan a a echar la mirada bastante más atrás en 1896 estamos hablando de inicios del siglo XX se estrena en 1896 se estrena en París una obra de que se llama Ubu Rey la cual ya propone un Ubu aquí tenemos la imagen vale Ubu a ver Ubu que ya propone un mundo de triunfo de la imaginación y del triunfo de la fantasía que va a ser el que él va a bautizar como el mundo de la patafísica que es un mundo que llega más allá de la de la metafísica lo que propone a Fred Jarry y que es algo como podéis imaginar va a ser muy apreciado también por los surrealistas y también por los vanguardistas posteriores es que existe una posible fórmula de conocimiento que sea el conocimiento a partir de lo lógico lo irracional y lo imaginativo el mundo de la imaginación nos puede dar eso de hecho este personaje que vemos a la izquierda es el propio Ubu y muy bien no sabemos qué es no sabemos ni siquiera si estamos ante un ser con forma de hombre antropomorfa o no sabemos muy bien qué es tenemos que rellenar como ya querían otros autores anteriores como por ejemplo el Shakespeare de algunas loas que rellenásemos lo que nos falta con la fuerza de nuestra imaginación siendo por lo tanto la imaginación una fuerza creadora y una fuerza de conocimiento un motor de conocimiento tan válido o a veces mucho más válido que las fórmulas lógicas o realistas propuestas por la ciencia u otros autores digamos más apegados a la aparente realidad detrás de este mundo de la patafísica pues van a estar estos autores en concreto Araval pues va a ser uno de los de los participantes más potentes de los colegios oficiales de patafísica que existían y que por cierto siguen existiendo pero no debemos olvidar tampoco y esto es una cosa que que a veces lo dejamos un poco atrás que en la en la tradición cultural española tenemos ejemplos teatrales que precisamente por su origen popular arrastran una cierta despreocupación y un y un engarce con la el mundo de la de lo de lo salvaje o el mundo de lo el mundo de la de la infancia etcétera que son muy gratos a cualquiera que quiera huir de de lo realista de la de la podredumbre realista me estoy refiriendo a géneros como el género del 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 sainete este género cómico breve de protagonismo castizo o popular que es creado en nuestro siglo XVIII por Ramón de la Cruz y que luego va teniendo sucesivos engarces en el teatro popular español hasta llegar a un correlato musical que es el mundo del género chico y de la zarzuela sobre todo lleva esto es imprescindible tener esto claro luego volveremos luego volveremos sobre ello decía que que no hay que tener o no hay que echar a un lado otras fórmulas de tipo para teatral como puede ser el circo en el mundo más o menos infantil o dentro del mundo de la marginalidad más o menos de la marginalidad o de lo popular más o menos abierto el mundo de la psicalipsis es decir el mundo del cuple o de las cupletistas aquí el protagonismo femenino es imprescindible aquí el libro que lo explica de Gloria Durán ese mundo de la revista de las variedades de las cupletistas este mundo marginal donde el cuerpo tiene una importancia el cuerpo liberado vamos a decirlo así tiene una importancia tan grande y que atraviesa todo nuestro siglo XX de una manera tan potente yo mismo ahora no sé si hay espectáculos de revista o al menos que tengan cierto éxito o al menos creo que no son así llamados aunque hay como intentos de recuperación del burlesque pero ya son intentos más o menos intelectualizados o más sofisticados aquí estamos hablando de algo popular de compañías de revista que incluían cómicos que incluían ejercicios gimnásticos malabares y el uso del cuerpo masculino femenino forzudos pero también piernas esas dos cosas de nuestros padres bueno teníamos por ejemplo en Zaragoza El Plata ese café cantante que ofrecía este tipo de espectáculos o espectáculos como el el teatro chino de de los Chen de Manolita Chen y de su marido que como veis ofrecían cosas en este cartel de verdad que ofrecían cosas como música humor canciones sexy después de una coma es decir sexy como como sustantivo y eso entre comillas que no sabemos muy bien lo que es fijaros abajo atracciones de tipo internacional se refería sobre todo a magos y cosas así y 50 bellezas españolas a peso que ofrecían bellezas españolas yo juro que he visto también ya lo decíamos en clase hablar de piernas te ofrecían en los carteles piernas como si fuese carne de tercera bien este tipo de espectáculos seguían funcionando en mi infancia en mi juventud en las ferias y las fiestas al menos del sur de España supongo que del norte del norte también en concreto el teatro chino de Manolita Chen fue un espectáculo al que mis padres iban y a mí me hubieran llevado si se lo hubieran permitido sin ningún problema bien esto también está por detrás de cosas que vamos a ver después en el teatro de estos de estos dos autores y luego aún yéndonos más atrás creo que es necesario que nos demos cuenta de que todo esto estaba formulado más o menos una idea que procede ya de la segunda mitad del 19 que es la idea de la primera obra de Nietzsche de Friedrich Nietzsche obra que se llama El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música en la cual intentando hacer una defensa de la música de Wagner de una manera muy lúcida establece un agón un enfrentamiento entre lo apolíneo y lo dionisíaco lo apolíneo sería lo racional en el arte lo racional mientras que lo dionisíaco sería lo salvaje lo pasional lo compulsivo lo que estaba más cercano al cuerpo lo dionisíaco y en la música eso está muy claro se diferencia de una manera muy clara en tanto en cuanto hay música que puede estar más o menos relacionada con lo racional en el sentido de que de una manera muy simple puede ser música cantada y por lo tanto unida al logos aquella música que es acompañada por uno de los atributos apolíneos que es la lira mientras tocas la lira o tocas la guitarra o el piano puedes cantar mientras que hay otra serie de instrumentos como todos los instrumentos de viento el aulos del que hablan los griegos que impiden esta unión de la música y la letra de la música y la palabra y por lo tanto no entran digamos en el conocimiento por la vía de lo racional sino que entran por esa otra vía que es la vía de lo irracional o de lo salvaje o de lo corpóreo también los instrumentos de percusión estarían en esta línea lo dionesíaco está asociado a la fiesta está asociado al cuerpo libre como vemos en esta representación de una vacanal que vemos ahí en este bajo relieve tenemos el prado de una de una menade de una vacante y esto es también lo que en un sentido último está por detrás de la concepción teatral de estos autores experimentales como Arabal pero sobre todo Paco Nieva porque Arabal igual lo tiene un poquitín más olvidado lo que no tiene ninguno de los dos olvidado es y tienen esto muy claro es que para nada comulgan con las teorías de formación del actor que estaban más en boga o que estuvieron más en boga durante todo el siglo XX la segunda mitad del siglo XX que son las teorías de Stalins-Naski que son aquellas que propone en su método que es la interiorización del personaje por medio de una especie de autoanálisis o de auto-psicoanálisis que pretendan una comprensión del personaje y una puesta en acción del personaje a través de una auto comprensión y de un análisis personal acceder por ejemplo a los problemas de no sé por poner un ejemplo de asumir la muerte por parte de un personaje remitiéndonos a cómo asumimos la muerte o cómo no asumimos la muerte en una experiencia de tipo personal este psicologismo es rechazado de plano por los autores del absurdo en la teoría o sea del teatro del absurdo y sobre todo por aquellos autores que apuestan por un teatro reteatralizado y no un teatro que intentes ser una especie de remedio de una realidad que no les interesa en absoluto y ya entrando después de quizá demasiado tiempo haciendo estos preliminares sin duda después de 30 minutos vamos a entrar directamente en los dos autores a ver si sabemos explicarlos con detalle en primer lugar el caso de Fernando Arrabal no hay que hacer biografismo en las obras la explicación de los autores el biografismo debería sobrar pero sí que es cierto que en el caso de Arrabal con una infancia muy conflictiva con una familia distendida por un lado en un padre republicano y ausente obligatoriamente ausente la familia materna rompe con él una madre ultra católica y una familia de la madre que obliga digamos al niño a tener una educación muy represora y represiva una intolerancia de un crío listo inteligente muy aficionado a la cultura muy aficionado al ajedrez muy aficionado a las matemáticas lo sigue siendo en unos colegios católicos muy represivos un intento de unirlo al al estamento militar y por supuesto fracasado bueno es cierto que todas estas experiencias personales una relación un poco ambigua con la religión lo cual lo une mucho con cierto surrealismo por ejemplo el surrealismo de Salvador Dalí bien pues todas esta background digamos biográfico está muy presente en su obra Fernando Arrabal intenta hacer un acercamiento al teatro español se intenta poner su teatro en la escena española en 1958 se se estrena su los hombres del triciclo luego después simplemente llamada el triciclo una obra que entraría dentro de un primer teatro que algunos han considerado un teatro entre absurdo e ingenuo muy cercano a cierto infantilismo de la construcción de los personajes un infantilismo que lo que busca también es el simbolismo y sus hombres del triciclo en esa noche de 1958 es un fracaso extremo público y también de crítica y es lo que provoca el definitivo exilio aunque ya vivía en París Fernando Araval el definitivo exilio y que pase a ser a partir de ese momento un autor francés y no un autor español digo esto porque sus obras se estrenan en el extranjero antes que aquí y en Francia antes que aquí y también pues son publicadas de manera regular en la editorial Julia antes que aquí por lo tanto es un autor como pasa con Beckett como pasa con Ionesco que pese a que no sean franceses de nacimiento pues son autores que perfectamente pueden ser denominados autores franceses no es lo que sucede con Fernando Araval que lo estudiemos aquí en España es porque durante la transición y después pues hay ese intento de rescate esa operación rescate de los autores exiliados y el hecho también de que de que Araval haya tenido y siga teniendo un componente de provocación que en algunos círculos pues es muy apreciado pues hace que ahora tengamos tengamos que estudiarlo aquí lo que sí que es cierto es que es el autor más representado el autor vivo o al menos los los textos que yo he manejado ahora me genera esto dudas pero sí que es verdad que en algún momento si no lo es todavía ha sido el autor vivo más representado del mundo entre otras cosas porque sus obras al contrario de lo que sucede con las obras de Nieva en general son obras no especialmente difícilmente montables es decir no necesitan un montaje especialmente difícil o especialmente caro o especialmente aparatoso lo que sucede con sus primeras obras estas que algunos las denominan también teatro ingenuo o absurdo entre absurdo e ingenuo es que es así no tienen demasiados personajes y tienen un aparato escénico pues pobre es por eso que también y esto es una paradoja creo que también muchos grupos de teatro amateur o no profesionales también las lleven a cena como sucede por ejemplo con Picnic Picnic es una obra claramente antibelicista pero su manera de hacer este antibelicismo tiene una aparente ingenuidad por el hecho de que por la vía del humor aparece una familia entre protectora y represiva aparece el agón entre entre los enemigos de una manera muy 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 pueril pero es verdad que ahí en Picnic se subraya un antibelicismo que pues lógicamente es muy grato en la sociedad europea de posguerra es una obra breve más o menos fácil de montar como muy pocos personajes y que subraya ese antibelicismo y también el poder represor del estado y de la familia un poquitín más compleja y más comprometida políticamente es esta obra que tiene como protagonistas a marginados perseguidos y al mundo del del estado represor por un lado y de los y de los marginados perseguidos por otro que es los hombres del triciclo los cuales son los protagonistas son son vagabundos son crochet y que ahí también aparece de una manera simbólica también los conflictos entre lo que es el nuevo capitalismo es decir aquellos que tienen o que detentan o ostentan los instrumentos de producción como puede ser los que poseen un triciclo y aquellos que se los alquilan como son los marginados y que son aquellos que usan los marginados los vagabundos y aquellos que usan ese triciclo para sacar el sustento en la obra hay una cierta peripecia hay un bueno un caso un caso de asesinato que es el que provoca una persecución de estos personajes es evidente que esta obra tiene un componente político con una traducción política más potente como va a suceder con otras de las obras de Arrabal posteriores muchas de ellas motivadas también por circunstancias personales Arrabal estuvo preso en Carabanchel por uno de sus actos de provocación y estas experiencias de lucha contra el franquismo pues también provocan obras provocan inspiran obras más claramente más claramente políticas Arrabal es también como decíamos antes uno de los fundadores o sí del grupo del grupo patafísico del grupo pánico francés junto a Alejandro Jodorowsky es el primero de la izquierda de Roland Topor que es este otro personaje que tenemos aquí este grupo inspirado en la patafísica el grupo pánico lo que propone es un teatro o una serie de obras artísticas que también una manera de ser o una manera de estar en el mundo de actuar la palabra pánico viene del dios Pan que es un dios salvaje de los bosques claramente dionisíaco que lo que pretende es a través del humor y de la confusión el humor es súper potente el terror el azar y la euforia todas estas todos estos sustantivos podrían haber sido firmados perfectamente también por Antonín Artaud bueno porque todos estos ingredientes conformen un teatro de escape y un teatro de acción es un teatro obviamente escandaloso porque de una manera más superficial es un teatro en el que por ejemplo las relaciones de tipo amoroso o de tipo sexual no pueden ser más que pornográficas sobre todo para una época tan represora como podía ser la mitad del siglo XX pero no obstante hay ejemplos que creo que pueden ser estudiados y que pueden ser muy representativos de lo que es el teatro de Arrabal posterior a ese teatro ingenuo que hemos visto primero ese teatro primero absurdo ingenuo que hemos visto es el caso por ejemplo del cementerio de automóviles obra que comentamos que podíamos contemplar o podíamos ver en alguna grabación que se ha hecho del Resat y también del Centro Dramático Nacional cementerio de automóviles como su propio nombre indica es eso lo que usan escenas es un cementerio de automóviles en un momento no sabemos muy bien que estamos viendo parece una especie de distopía y de hecho lo es distopía en la cual todos vivimos en un cementerio de automóviles como de algún modo en grandes ciudades como puede ser un Madrid o casos extremos como como los ángeles la gente vive también en automóviles el automóvil es el tercer hábitat está la calle la casa y luego el automóvil hay gente que pasa muchísimo tiempo en el coche es también el poco ámbito de intimidad que se tiene en este mundo distópico donde todos son iguales donde todos están muy reprimidos desde la primera escena en la cual se les obliga silencio a todos los que viven o están dentro de esos automóviles y como siempre sucede en muchas obras de Arrabal todo este ambiente digamos suburbial marginado es de algún modo puesto en cuestión por una figura heroica o por una figura patética que está muy unida a las figuras heroico-patéticas del cristianismo del catolicismo en este caso aparece un personaje que se llama Emanú el cual es un personaje crístico y finalmente es un personaje que se ha sacrificado de una manera que concuerda con el sacrificio de Cristo de Jesús digamos que es teatro del absurdo sí pero donde lo que se pone en solfa es el mundo del absurdo cotidiano por lo tanto hay los personajes prácticamente todos los personajes quizá Emanú un poco menos pero todos los personajes son personajes de tipo arquetípico también son arquetípicos aunque hay un intento de falso psicologismo en el arquitecto y el emperador de Asiria una obra con solo dos personajes de 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 arrabal que ha sido puesta en escena de una manera estatal y más o menos estándar después de que fuese una obra que bueno pues que fue llevada por la comedia francesa a escena por lo tanto no sé si por imitación pues también ha sido por ejemplo llevada por el centro dramático nacional aquí lo que se propone es una lucha entre en un primer momento una lucha entre el mundo de lo salvaje y el mundo de lo civilizado con un personaje que aparece accidentalmente en el mundo salvaje un personaje civilizado que sería el emperador que así mismo se denomina el emperador y que en un primer momento asume que puede ser el rey de un mundo salvaje pero enseguida las contradicciones internas propias de de su pasado en el cual rápidamente vamos a ver que es un que es un hombre débil ¿no? un hombre como cualquiera de nosotros ¿no? con multitud de contradicciones y con multitud de de peros ¿no? en su en su biografía y esto lo vamos viendo por su paulativamente por las conversaciones que tiene con su viernes es decir con su salvaje adoptado al que denomina el arquitecto pues digamos que este enfrentamiento entre el mundo civilizado y el mundo salvaje finalmente es obviamente como sucede siempre si queremos seguir fielmente a Nietzsche pues va a ser ganado por el el mundo el mundo de lo salvaje hay que tener en cuenta que por esta época se estaban produciendo cosas en la política internacional como la guerra de Corea o la guerra de Vietnam algo de eso puede estar y sin duda está detrás de esta obra y de otras y de otras parejas que es lo que proponen bien y una vez más o menos considerado visto el el teatro de Fernando Arrabal vamos a hacer un acercamiento breve al teatro de Nieva que creo que es un poco más claro y que bueno está más cerca de lo que es la tradición literaria española desde un primer un primer momento el teatro de Nieva que no tiene reconocimiento y voy a decir éxito no no es éxito lo que tiene Nieva pero un cierto reconocimiento sí a partir de los años 70 era imposible era un teatro imposible como el de Arrabal pero no por razones de tipo político como podía ser el teatro de Arrabal sino por razones de tipo técnico de concepto y en un segundo momento por razones de tipo de tipo moral creo que Francisco Nieva no es un autor en que sus obras lo que proponga es lo inmoral lo que sí que propone es la extrema libertad lo que ya sabéis que para ciertas mentes de tipo conservador la libertad es también algo amoral Francisco Nieva tiene una formación artística como sucedía también con Buero estudia en la Academia de San Fernando puede estudiar también en París estudia diseño en París y es en París donde se acerca al teatro y donde empieza a tener acercamientos en el mundo de la escenografía y del figurinismo Paco Nieva se convierte en un escenógrafo es decir un diseñador de escena y las escenas que es reconocido y que empieza a tener trabajo en las producciones teatrales y musicales y operísticas de ballet también en las producciones digamos de escena en toda Europa trabaja para la ópera de Venecia para la Fenice trabaja para lo de un parisino trabaja también en Europa del Este en el Berlín Oriental trabaja en Palermo montando obras teatrales y también montando ópera claro todas todas estas producciones son producciones de dinero son producciones que se pueden permitir un aparato escenográfico muy potente con con mucho dinero detrás en vestuario en en maquinaria como él muy bien dice y es en eso en lo que en lo que se forma y es y es esa la primera el primer trabajo relacionado con el teatro de Francisco Nieva es fácil que un escenógrafo tenga tentaciones como el tuvo tentaciones también a veces de ponerse a hacer dirección de escena y también tiene o hace sus pinitos en ese sentido en España trabaja por ejemplo con con Adolfo Marsillaz haciendo la escenografía de adaptaciones al al español de por ejemplo una obra de Peter Weiss que se llama el marasad en fin en España también es reconocido en un primer momento como escenógrafo incluso como escenógrafo en obras cinematográficas por ejemplo trabaja con Carlos Saura todo esto le lleva a tener muy claro a Paco Nieva que el teatro tiene que hacer honor a su nombre etimológico teatro significaría en griego aparato para ver es decir el teatro tiene que ser una cosa que debe ser vista es algo artificial que tiene que ser visto que tiene que ser visto y tiene que ser digno de ser visto y por lo tanto tiene que ser algo que sorprenda que sorprenda que sea nuevo y que no se asemeje a la realidad como veis son parámetros que se alejan mucho de concepciones digamos más realistas como las que podía tener un bueno yo creo que a Francisco Nieva nunca se le ocurriría el que todo en su obra sucediera en un saloncito como sucedía en las piezas en el teatro burgués o en el teatro en el tragaluz por ejemplo de bueno es por esto por lo que se interesa por ejemplo por fórmulas como la de las sombras chinas las sombras chinescas o y esto es algo que también comparte con Vallenclan del cual es un dignísimo heredero con fórmulas como las del uso de muñecos y marionetas o incluso super marionetas esas marionetas gigantes manejadas por varias personas que va a ser lo que va a estar detrás por ejemplo después de fórmulas de éxito para niños como el mundo de Jim Henson etcétera los teleñecos estoy hablando de los teleñecos etcétera pero también Arrabal perdón Nieva Francisco Nieva en su en su infancia es un tío que está muy cercano o que por razones de tipo familiar pues acude de manera regular al teatro y su y su las obras que ve pues son obras de teatro popular obras de títeres pero también obras por ejemplo de los sainetes de los hermanos Quintero Álvarez Quintero o Carlos Arniches esas obras castizas populares muy hábiles muy rápidas fijaos sainetes rápidos muy hábiles muy rápidas de mucha creación lingüística uniendo lo popular y luego también su correlato musical que es la zarzuela género chico cuando ingresa en la RAE su discurso de ingreso en la RAE será precisamente ese esencia y paradigma así se llamó su discurso de el género chico y este mundo zarzuelero este mundo castizo sobre todo en el lenguaje aparece muy mucho en su producción literaria porque después de ser escenógrafo también durante porque para él en un buen momento esto es una fórmula de evasión él escribe escribe teatro y finalmente sus obras son puestas en escena pero solo empieza a tener éxito a partir de los años 80 entre otras cosas porque son obras muy difíciles ese impulso que tiene tan formal tan plástico del teatro son obras que requieren dinero en montaje una dificultad de montaje muy potente que requieren también unas habilidades actorales muy físicas es decir gente que sepa o que tenga unas habilidades casi casi de acróbata en muchos momentos que estén dispuestos a por ejemplo desnudarse de manera frontal ante el público estamos hablando de los años 70 o que incluye incluso que aparezcan en escena animales cabras como sucede en la carroza de plomo candente o incluso niños lo cual es como podéis imaginaros complejo las las obras que he seleccionado para que más o menos veáis cómo funcionan son obras que ejemplifican las dos formas teatrales que el propio Paco Nieva ha denominado dentro de su producción ¿no? él divide su producción en dos en dos fórmulas ¿no? bueno en varias más ¿no? pero se pueden dividir en lo que es el teatro furioso por un lado y por otro lado el teatro de farsa y de calamidad no obstante tanto unas como otras tanto el teatro furioso como el teatro de farsa y calamidad tienen unas constantes ¿no? unas constantes que en sus obras completas sus sus críticos han definido así en este caso es Jesús María Barrajón el que dice que y es esto cierto todas sus obras son obras breves o de acto único o bien divididas en dos actos porque él tiene muy claro el valor que tiene el director de escena en la producción de una obra teatral tiene muy claro que el teatro leído tiene poco sentido y que solo tiene sentido el teatro visto es que el teatro leído no es teatro si ascendemos a la etimología aparato para ver y que por lo tanto que tan artífice del teatro es el director de escena y sus ayudantes escenógrafos figuristas iluminadores etcétera actores que el autor y que por lo tanto el artificio se tiene que hacer por más por estos segundos componentes que por el poeta o el autor literario es por eso que en una de sus primeras obras una reópera de su teatro inicial que se llamó pelo de tormenta de la cual estamos viendo ahí una imagen él dice y me gusta esto leerlo que es es un teatro abierto para que un maestro de ceremonias usa estos términos la palabra ceremonia por cierto también es usada por Arrabal el teatro decía Arrabal perdonad que vuelvo un segundo atrás pero Arrabal decía que el teatro ha de ser algo así como una ceremonia para entender el mundo por lo tanto una especie de ritual para entender el mundo bien vuelvo a Nieva dice Nieva que este tipo de teatro es de breve escritura pero que puede tener un mucho más grande desarrollo un profuso desarrollo en manos de un buen maestro de ceremonias esto lo pone entre comillas es un teatro abierto para introducir formas y reformas no pasa nada porque hagamos reformas en el texto lo dice él de hecho él va a hacer reformas en sus acercamientos a obras literarias por ejemplo al al tirante tirante el blanco él va a hacer una adaptación teatral de tirante el blanco la obra de caballerías de Joanot Martorell y va a hacer una adaptación que casi que sí es una obra nueva hace reformas dentro de la de la forma previa bien dice que su teatro es un teatro abierto en el cual se pueden introducir no él pero se pueden introducir formas y reformas de carácter visual bailes desfiles escenografía cambiante y efectista se trata pues dice Nieva de un cañamazo inductor de un una especie de esqueleto breve un breve esqueleto que provoca inductor vale que provoca otras cosas de un guión conciso sobre el que pueden añadirse engarfearse usa este término muy bonito otras intenciones y otros conceptos el texto puede ser musicado él no pone música puede ser musicado puede ser convertido en canción puede ser desarrollado en improvisación o se le pueden añadir todos los elementos marginales que se quiera lo que se busca es que sea una fiesta fijaos como esto lo acerca mucho a los conceptos teatrales populares tiene que ser una fiesta recordad que nuestro teatro en siglo XVII se denominaba fiesta fiesta teatral barroca busca ser una fiesta de variable duración porque puede admitir todas las realizaciones formales que la distancien o la acerquen todo lo que se quiera al público y este acercamiento distanciamiento al público eso sí él quiere sobre todo en este primer teatro se llama teatro furioso él lo denomina así teatro furioso que sea un acercamiento un distanciamiento en todo caso agresivo y así es ¿no? así es otra de las constantes en el teatro de Nieva en todo su teatro luego diferenciaremos un poquito las pocas diferencias que hay entre el teatro de farsa y calamidad y el teatro furioso que él diferencia es que todas las obras presentan más o menos un tratamiento irracional o más o menos surrealista del argumento sobre todo lo irracional en el teatro de farsa y calamidad va a venir más por el lenguaje que por el argumento en el teatro furioso es todo todo es por completo de tipo irracional pero hay un tema general que sí que lo acerca a una cierta preocupación por el mundo Paco Nieva estuvo comprometido con posturas lógicamente de izquierdas o contestatarias al régimen de hecho su estudio cuando era escenógrafo escenógrafo en Madrid su estudio era un lugar de reunión de células de la clandestinidad y es verdad que aunque su teatro pueda parecer en un primer momento absolutamente ilógico y por lo tanto descomprometido eso no es cierto porque el tema central de toda su producción y si nos acercamos a cualquiera de ellas y es fácil porque son obras breves es la transgresión de la norma moral establecida casi todos sus personajes sobre todo sus personajes principales se oponen y de ahí las peripecias que en sus obras aparecen se oponen a una norma moral impuesta impuesta pero que esa norma moral es ridiculizada y muchas veces aparece en sus obras de una manera ridiculizada sino son ya ridículas de por sí los personajes están perfectamente o son están faltos de psicología y esto es algo que converge también con otras obras del teatro experimental europeo y también el de Arrabal prácticamente en toda su producción el psicologismo está por completo por completo es por completo ajeno a este tipo de teatro lo cual lo separa mucho de aquellas intenciones del teatro interior de otras fórmulas como yo que sé la de Tennessee Williams o la de Güero Vallejo o la de Arthur Miller por ejemplo que son fórmulas teatrales de éxito ¿no? ¿y qué diferencia el teatro furioso del teatro de farsa y calamidad? digamos que sería un segundo teatro pues que el teatro de farsa y calamidad es un teatro más proclive a ser representado en los espacios teatrales a la italiana y me estoy refiriendo a que es más fácil montar una obra como la señora tártara que pertenece al teatro de farsa y calamidad que una obra como pelo de tormenta o la otra que hemos explicado en clase con más detalle que aquí que es la carroza de plomo candente en la cual pues tiene que aparecer pues una cama como la que vemos pero que se mueve por todo el escenario o en el caso de pelo de tormenta pues un escenario ampliado que se introduzca en el patio de butacas es decir el teatro furioso es un es un tipo de teatro más cercano a lo que puedan ser fórmulas del teatro de calle o el teatro de hangar es decir esas fórmulas que ya estaban presentes en el teatro europeo desde principios del siglo XX con Metterling por ejemplo pero que aquí en España era tan difícil de llevar por el sistema teatral imperante prácticamente solo tenemos pues eso teatros a la italiana incluso con los auditorios ahora contemporáneos o modernos donde vete tú ahora a decirles aquí al auditorio de Sabineño que te quiten las butacas para que haya una inserción digamos del espacio escénico en el espacio propio del espectador el teatro de farse y calamidad digo es más fácil de ser montado y también tienen unos argumentos en un pleno momento más comprensibles porque están más cercanos a las tradiciones literarias europeas beben de personajes y de arquetipos que podemos encontrar por ejemplo en el melodrama francés en el teatro clásico del siglo XIX en obras tradicionales de la cultura europea por ejemplo ya hemos citado el tirante el blanco en el personaje por ejemplo de María José de Larra o en la obra de 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 Potock y el manuscrito encontrado en Zaragoza es decir son son obras que el teatro de farse y calamidad digamos más adaptables a una comprensión primera pese a que el irracionalismo etcétera siempre esté presente sobre todo por la vía del lenguaje y también en este segundo teatro de nieva en este teatro de farse y calamidad están presentes personajes que proceden de su biografía como sucede por ejemplo con la señora tártara lo dejo aquí la señora tártara cuyo personaje principal está inspirado en bueno una especie de acosador que tuvo el propio nieva en un esto lo cuenta en una entrevista en un cementerio parisino por la noche creo que con todo esto está más o menos más o menos dado el tema pero voy a terminar si os parece con unas palabras del propio del propio Paco Nieva que creo que expliquen que explican o quiero que expliquen tanto la noción de el teatro de arrabal como la noción del teatro de nieva y en total y en concreto de lo que yo también opino que debe ser debe ser el teatro en internet podéis esto escucharlo por el propio por el propio nieva dice el teatro es vida alucinada e intensa no es el mundo ni manifestación a la luz del sol ni comunicación a voces de la realidad práctica es una ceremonia ilegal un crimen gustoso e impune es disfraz y travesti actores y público llevan antifaces maquillaje llevan distintos trajes o van desnudos nadie se conoce todos son distintos todos son otros todos son intérpretes del aquelar el teatro es tentación siempre renovada cántico lloro arrepentimiento complacencia y martirio es el único cercado orgiástico y sin evasión es el otro mundo la otra vida el más allá de nuestra conciencia es medicina secreta hechicería alquimia del espíritu amor yo saludo ap